Un quista, acordate lo que te digo, si tenés acidez, si tenés gastritis, Angiru, por algo de compañero del alma y del estómago, compañero del alma y del estómago. Están con nosotros, están con nosotros ellos porque la amistad genera cosas que uno no creía que podía llegar a ser, ¿no? Y hay sin fin de momentos y de vivencias y lo puede decir cada uno porque cada uno tiene un amigo, una amiga o varias, ¿no? Y sabe lo que significa esa palabra, cortita pero tan grande el alcance, ¿no? Este segundo moto asado, ¿eh? Segundo moto asado, se viene este segundo moto asado y como no tienen quien vaya a cantar, voy a ir a cantar yo el domingo, ópera y todo esto. Así que si quieren ver un recital, ¿eh? Si quieren ver un recital, vayan el domingo al Club Esportivo Guadalupe. Deportivo y Social se llama, ¿eh? Deportivo y Social Guadalupe. Ahí tenés la invitación. El moto asado, ¿eh? Y dice alguien nos necesita, así que lo vamos a escuchar a ellos que vinieron a Eloy y a Julio que vinieron aquí a la doble media hora. Bueno, ¿cómo andan chicos? ¿Bien? ¿Cómo va? Buen día. ¿De qué se trata este segundo moto asado? Cuenten. Bueno, un poquito es para dar una mano a un compañero, un amigo que lamentablemente tuvo un accidente hace un año y algo cuando andábamos en misiones viajando en moto. Es decir, son moteros los que van disfrutando del viaje. Sí, sí, exactamente. No los que van a 200 kilómetros. No, 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 no. Andábamos paseando. Paseando, exacto. Sí. Y bueno, lamentablemente él tuvo un accidente allá y bueno, está con su tratamiento y está necesitando por el tema de la prótesis, así que estamos dando una mano en la medida de las posibilidades. ¿El accidente cuándo fue? Hace un año. Un año. ¿Dónde fue Julio el accidente? Llegando al Soberbio, llegando al Soberbio, ahí donde están los actos del Moconal, pueblito que está ahí llegando, ahí fue una curva que todavía inexplicable cómo pasó el accidente, pero bueno, son accidentes, por eso fue lo que... Bueno, ¿tuvo que ser operado? Sí, intervenido. Sí, la gente de Oberá lo atendieron en el sanatorio, en un hospital de Oberá, hasta su recuperación, así que muy bien. ¿Cómo está hoy Walter? Bien, 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 bien. Está ya, por eso está recuperado y está haciendo el último tratamiento que es para colocarse ya prótesis, así que ya está en su última etapa ya para poder caminar. Bueno, recordamos que fue un accidente que le costó una pierna a Walter. A Walter, sí, sí. No es un accidente que es un raspón. No, 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 fue un accidente. Y ahí la necesidad de este beneficio y estar acompañándolo, ¿no? Sí, ese fue el año pasado, sería, fue a base de eso, del accidente que, bueno, nos juntamos los que fuimos en ese momento y todo el grupo, el grupo nuestro, había varios que nos fueron y después se sumaron toda la gente de la zona de Reconquista, Malabrigo, Alejandra, Villa Ocampo, a veces, de toda la zona, vinieron el año pasado a colaborar. ¿El apellido de Walter es...? Walter Tortur. Tortur, sí, Walter Tortur, ¿no? Bueno, eso fue el primer Moto Encuentro. El primer Moto Encuentro. Bueno, y esta vez se hace, este domingo, el segundo. El segundo. Es el segundo e incluye asado. Asado, asado, chorizo y pollo. Asado, chorizo y pollo. Se hace en el Club Guadalupe. Guadalupe. Ahí como tenés la otra placa, ahí más o menos tenés... En la otra tenemos los precios. Los precios y lo que hay. Bueno, ahí tenés los precios, aquí, para que la gente que va a ir el domingo. ¿Asado el kilo? 6.500. 6.500. ¿Pata muslo? Mil, chorizo 500 y ensalada 500. Bueno, va a haber servicios de cantina... Cantina, tortas, postres, va a haber, así que no hay problema. No es exclusivamente para el mundo de las motos, digamos. O sea, hay gente que va, compra su asado, retira y gente que... La gente de la ciudad quiere ir a comer asado al campo. Y allá va a estar preparado para el que quiere ir, para la familia, el que quiera ir. Va a haber mesas, sillas, para instalaciones, para que vayan a pasar el domingo, no hay problema. Es decir, las mesas y sillas va a haber. Va a haber. Si quieren llevar la silleta y su mesita, que lo lleven también. No hay problema, no hay problema. Hay lugar ahí para sentarse donde quieran, ¿no? Senta que hay. La cantina va a estar funcionando, así que no lleven... Porque ahí se trata de llevar a Walter, ¿no? Eso. ¿Todo lo recaudado? Todo lo recaudado. Bueno, ¿hay que reservar el asado o...? Habría que reservarlo. Va a haber, pero lo mejor sería para cumplir con todo que el que ya está decidido a ir, que ya lo pida con anticipación. Entonces va tranquilo y seguro. ¿El asado va a ser a la estaca? A la estaca. A la estaca, en el club social y deportivo Guadalupe Norte, aquí el 5 de noviembre. Y los teléfonos que tenemos también allí, lo vamos a poner Raúl en pantalla, para la gente que quiera hacer la captura, para aquellos que quieran hacer la captura y hacer el pedido. El hoy está aquí, 66, 63, 50. Jorge, 55, 16, 32. Y Walter, el teléfono de Walter, 61, 40, 40. Exacto. 61, 40, 40. Y ahí reservan ya un kilo, dos kilos. Un kilo, exactamente. Entonces va tranquilo y ya su... Por ahí, viste que hay una pequeña demora, bueno, tu asado va a estar, así que... ¿A qué hora va a ser el...? Arranca a las 12 el teléfono. A las 12 de la venta. A la venta. Nosotros no estamos antes, así que la cantina va a estar antes, si quieren ir. Si quieren ir a sentar. Porque hay gente que va en moto, así que, bueno. Bueno, toda la comunidad de Guadalupe Norte está invitada, por supuesto, ese domingo. El que no quiere quedarse por una razón X, puede ir y comprar y llevarse el asado. Exactamente. Exactamente. La metodología sería encargar, nosotros se lo anota y se abona ya al retirar, digamos. No hay que comprar tarjeta ni nada antes. Simplemente encargarlo y se abona ya cuando lo retira. Exactamente. Descartar, agradecer a la familia motera, se están anotando gente de muchos lugares, de Villocampo, de Malabrigo, de Vera, de Tostado, están avisando que vienen, que vienen con su grupo de moto, así que, bueno, los esperamos a todos. Va a estar Walter, ¿no? Está Walter. Ese teléfono que está ahí es de él. Es de él. Así que lo pueden llamar a Walter el 61 40 40 y comunicarse directamente con él. Y felicitarlo a ustedes, que son ese grupo de amigos, ¿no? Que están en los momentos bravos, ¿no? Difíciles que la vida te presenta. Y déjame, ya que nos diste el espacio hoy para venir a comunicar esto, que, bueno, el año que viene, si Dios quiere, lo volveremos a hacer al evento. Por eso es el eslogan, alguien nos necesita. Así que la idea es hacerlo anualmente para el año que viene, familia motoquera o lo que sea, todo lo que se recaude va a ir a algún fin para alguien que lo necesita. Por eso es el eslogan, alguien nos necesita. Y ojalá que el año que viene podamos ser el doble y la plata, lo que se recaude, vaya a un buen fin y se pueda lograr algo. Se logra, porque la verdad que lo que se hizo con Walter fue grande, muy grande. Así que ya de edad agradecido a todos los, a la familia motoquera, a todos los que colaboraron, los que siguen colaborando. Así que muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Saludito a Carlitos. Bueno, segundo moto asado es este domingo. Amigos de la vida son este grupo de moteros y lo están demostrando. Ahora falta que vos también demuestres tu solidaridad con alguien que ha perdido una pierna y que tiene que seguir, por supuesto, el tratamiento y falta la prótesis y todo. Así que cuando estamos en la mala nos gusta que aparezcan los que, aunque no nos conozcan, aparezcan los que tienen un corazón así de grande y más todavía. Y en esta es una buena oportunidad para el domingo. Y voy a ir a cantar. Así que vayan. Te esperamos, Pepe. Así que vayan, vayan, porque van a ver ópera. Ópera, eh. La zona inmóvil, o sole mío. Bueno, toda esa cosa que le gustan los Rafin, que le gustan los Rafin y a los Vénicas. Somos gente de escultura. Sí, sí. Blanco o tinto. Vamos a Daya, o vamos a ver a Balumba, ¿dónde nos vamos? Daya, vamos a Daya.